Música 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 Chers Congolais, Chers Warriors, Distingués Abonné de Fruits TV Caprice, Merci d'avoir continué de liker et de commenter, et surtout partagez au maximum mes vidéos pour éstar les sources et links. Salutations à Fali Ipupa et aux Warriors, les meilleurs fans du monde entier. Bon, je ne serai pas long, j'ai trop l'angraie. Je suis choqué de savoir que malgré le Congo, il y a un état souverain, mais c'est aussi un monde à part, où il y a une réalité, je ne pense pas que je ne vais pas trouver le monde ailleurs. Bon, on va dire que Roderick de Zurich, toujours sapeur comme le damien. Bon, on va dire que Roderick de Zurich, la taille de l'homme. Un mannequin et Warrior certifié. La de Sitamoprezo, président d'Argovin, Suisse. Fifié la douceur, Bundesliga, des longues jambes. C'est un monde international, femme forte, Christophe M. Vemba, Didier Diderot. Il y a un joueur de la grande dame de Colmar. Il y a un petit souci pour constater les cambouilles. Depuis un certain temps, on a remarqué que le Congo, RDC, seul pays au monde, où il y a un SP qui a été valé. Donc, seul pays au monde, où il y a un SP qui a été yippie. Il y a un détournage, il y a un bon moyen d'états. Donc, on politique a yippie et accusé de détournement, jugé coupable. Mais quelques moments après, tout le monde n'y a pas de fonction publique en train d'exercer son boulot. Et le peuple applaudit. Donc, mon yippie a une fonction publique très à l'aise. Donc, il y a une fonction publique très à l'aise. Donc, RDC, seul pays au monde, où il y a un SP qui a été criminel, bien entendu, il y a un Koulouna. Il y a un boulot, il y a un papa, il y a un boulot, il y a un boulot, il y a un boulot. Mais pas pour le purger de l'alpegne. Mais plutôt, pour le koulouna, il y a un boulot qui a été fait à l'alpegne. Donc, dans le RDC, il y a un criminel au Congo. Fais-toi criminel au Congo, où il y a un boulot, il y a un boulot qui a été fait à l'alpegne. C'est quel pays ça ? Il y a un boulot. Seul pays au monde où il y a un SP qui a été poli, qui a été inculter des gens sans tenir le compte du durant social de la personne. Il y a un poli où il y a eu une bêtise, qui a été dit qu'il y a un boulot. Il 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 y a un boulot de Winterthur. Il y a un boulot qui se respecte toujours meilleur. Il y a un boulot. 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 y habita lo que estábamos en el mundo. El único país en el mundo de los artistas no puede atacar a sus colegas, porque los colegas tienen un suceso aburrido. El atelier se monta en el mundo, para que no sea la carrera artística, sino la carrera artística. Y los autoritarios del país son suceso aburrido, como se realiza. No hay padres ni autoritarios del país, por lo que no sea la justicia. Conclusión, El único que estábamos, el único que estábamos, el único que estábamos, el único que estábamos. El único que estábamos, el único que estábamos, el único que estábamos, que estábamos, el único que estábamos, el único que estábamos, el único que estábamos, el único que estábamos. El único que estamosужendo. Estar unos grandes Ron piggybackers. El único que estábamos en el mundo de ellos, La comisión privilégiada es una comisión privilégiada. Surtout, hay que tener una autoridad o tres autoridades. ¡Oh! Sin embargo, hay que tener una autoridad. No hay que tener que ver. A título de ejemplo, y hay que estar en la prisión y tener una gran oportunidad que se estábamos en la prisión donde un autoritario en un gran pedaño de fil detenido por un lugar sin que sea en la prisión malgó la condamnación de ellos. Pero no es lo único que se muere. Yo había dicho que cuando era el barco se llame de chocolate, y que estaba en el barco, que dos días después se llame. y el morso es como una canción preferida de la autoridad y el artista es abinoso y la segunda versión de la misma canción por un bocanyi. Surtu los artistas y los artistas de los mundos compliquen. En fin, los colegas musiciens, sin hésitación, sin hésitación, sin hésitación, sin hésitación, sin hésitación, sin hésitación y los colegas a acompañado en mi sala de música y los colegas pueden revivindicar el otro lado a marchar juntos como si no era un manco de personalidad bueno ahora en la vida yo soy un amigo y yo soy un amigo si yo si yo te voy a comentar un espacio para comentar Samy Kandolo Aminata Diara Gardien du fleuve Anne-Marie Kumbendi Nasha Nokotong Tani TV Marie-Marie Philomène Owasale Jernar Denis Biyundudi Denis Badi Bangae Toutes Grâce Sila Ozem Jack Bernardo Brunel Boya Alor Dokumentari Yangoy Kola Nanabokebi Pesima Nasuka Tokomate Check Alor Oyo Izali Klip Yavye Jalu Donk Sulu Babengo Yavye Jalu Donk Iza Mafinga Iza Teki Bakumis Yon Donk Bafingi Yon Alor Bafingi Nani Mbota La Elong Yam Mutosa Na Votiu Akukaina Nani Bokomprend Su Bafingi Nani Dabar Iza Isoar Moko Ye Baye Nangou Ti Nani Sala Va Komante Le Bele Iza Te Me San Pardon Klip Ba Sengla Mko Pardon Te Me Bazako Invite Le Tip Bafingi Vye Jalu Bazako Invite Na Konser Na Bangou Donk Le Vye Jalu Ye Pe Donk Faze La Sans Esprit Po Aya Parce Kye Na Kli Pango Jiska Présent Eza Na Youtube Ba Bloka Yangote Ba Nyla Yangote Donk Eza Li Toujou Na Youtube To Kontin A Tala Tile Loi Mèm Yem Moko Vye Jalu Ata Laka Yangote Loi Alor To Yebite So Zala Sans Esprit Po Aya Kou Partispe Na Konser Yangote O Yafi Nga Ye San Pour O Tan Ba Sengay Pardon Donk Kom Si Rien Nete Bon A Ok Yen A Se Sa Monde A Lise Monde Kompliki Tolik Nga Gag Yen Fugis Silous Fugis Silous Fugis Silous Silous Gakibaka Gakibaka Nga Gag Yen Fugis Silous Silous Gakibaka 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 Fugis Silous Fugis Silence Fugis Silence 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 On a mis en écran On a mis en écran On a mis en écran Et on a mis en écran Il se prétend qu'il y a un patron On a mis en écran Et on a déjà un patron El mercado que el este no actual es el trabajo que tiene que tener una familia de tu hogar. Que sea el patrón. Que sea el patrón que tiene que tener una familia de tu hogar. Entonces el negocio que tiene que tener un pueblo de tu hogar, que ni un emeblo de cinco niveles, que tiene que tener la condición de $ 400 mil. Si debemos que el dinero de tu hogar, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y si se pone la gente con el Emílfali Ipupa, a la ninguna de las expresiones de los músicos y para la música y para los músicos. Yo nunca he pensado que había visto que nunca en su carrera de la plana de la carriera escravidoria, en 2006. Como la RDC le dio al igualdad, tuvo un título que you canso al igualdad en la lista de los músicos. Por eso, Batu y Abu Zorba no se sancionó ni a los concernidos ni a los Etats. ¿Qué le faltó para combatir? No solamente por su suicidio, pero también por su comportamiento, sin tache. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? vasco mabiala namosé kim dingou me falle agarda toujours positionna y a bon éducation et a toujours répondit par les silences kakipaka koko loli tutu pelcom qui veut tout simplement dire on répond les imbéciles par les silences me respe alor chèl warior retenon ki so ki fali a répondan kama fingan nyons wana de aza egli a lilote kofi a zela kaye na angle wana pwa lokaye malam me fali vizyon ya egli sizem sens e sala kofi a oudi adida sarien a talegi prime sainten a tuva yangon normal ba se nga ype pardonti lobi lobi togomo na wera na kermes pardont pe a gozoati me klip yave jaloupe na youtube bago lomolati e gousalake gawana wera batal gana yam ton wala chere kongole so ki o fin nga ka bago konsidere yo kom kelken de valer o zupè plas nan sosite kongolez oza kriminelle oh tenkiet bago lakse yo neng balo na rama samou oza poli epidik bago kombatre yo na ba kongole te saline sindegini alo bo pesa na ba suje se nabiyo nesepa se komanteer ba like nangai bobo sanate on se revoit a la prochaine édition check a la prochaine édition cero yo d'essak cero yo ibu maca ah 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 ebu maca ah ah ebu maca balobi le 23 novembre 2024 aigle la katja roterdam Bozanga, te bozanga, te bana rota Oye, oye Bana Hollande, oye Oye Et atourna bisou, eh Tourna bisou, aigla se pelisa Bana Hollande Non lana, non lana singa Petit nana osantire Aigla nana cha rota Torobi na desans seti Ebo maka Ebo maka Mama e kata zo ba No wifi Boye bele, ba vre chéri, ba vre jo Na kata Hollande, Amsterdam, Itrecht Do Drecht Zrozenal, Zandam Boye bele to se peli longo Aigla, na ma bele la bisou Bana Hollande Le défenseur de Warion Toujours attaque Toujours Oh manela ki toko Défenseur toyo Ebo maka Ebo maka Tokos Fokos Silas Silas Gakibaka Gakibaka Nenengen Fokos Silas Fokos Silas 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 Gakibaka Gakibaka Nenengen ¡Gracias!